Aquí estamos todos, el 90%. Los demás estamos cumpliendo también a la cintanaría. ¿O no, don Juan? Buenas tardes, efectivamente, compañeras y compañeros. Bien lo acabamos de manifestar. No vamos a permitir que otro abogado más ingrese a la empresa. ¡Bravo! Como dice el Zebrán, zapatero a tus zapatos. ¡Bravo! Ha venido un abogado y los mismos que lo han posesionado lo han sacado porque ha fracasado. Y acá queremos un ingeniero. Porque la práctica técnica es para uno que conoce la empresa. Y mejor si es un ingeniero de la empresa. A partir de este momento, se des el alto. Administración del alto. Y en su conjunto, el alto se declara en huelga general. Mientras, en tanto y en cuanto, no nos... Se pongan a las autoridades que días atrás han posesionado. Nos referimos al ingeniero Tomás Quisbert y a todos los ejecutivos que han estado trabajando años y nuevamente. Compañeros, ¡Viva la huelga general ingeniería! ¡Que viva! ¡Es ser! ¡Es ser! ¡Es ser! ¡Es ser! ¡Es ser! ¡Es ser! Gracias.